Han podido estar con nosotros en estos tres años trabajando por la municipalidad. A mi familia, a mi esposa que está presente, la licenciada en administración de empresas de San Magister en negocios internacionales, que nos acompaña y siempre nos permite estar en estos afanes. Esa joven que Dios le ha permitido estar en San Francisco de Macorí, desde otra ciudad, y que nosotros realmente nos sentimos muy orgullosos. A mis hijos, que también nos permiten estar trabajando para ustedes, y a ellos les representa la doctora Magistera de Zóloga, Crisley de Díaz, va a ver conmigo. Muchísimas gracias. A mi hermano Luis Díaz, que siempre me acompaña y hoy mi ejemplo en todo el camino. Muchísimas gracias. Hoy se conmemora el 156 aniversario de la restauración de la República Dominicana, fecha que debemos resaltar el patriotismo de hombres valientes que se entregaron por la patria. La guerra de la restauración fue un enfrentamiento bélico entre los dominicanos y España, que se llevó a cabo desde el año 1863 hasta el 1865, para restaurar nuestra independencia, recordando que el 27 de febrero de este año cumplió el 176 aniversario. El 16 de agosto de 1863 se llevó a cabo el grito de Capotillo. Con este grito inició la feria históricamente recordada como la guerra de la restauración. Con mucha satisfacción les presento la rendición de cuenta de mi gestión municipal correspondiente al periodo desde el 1 de julio del 2018 al 30 de julio del 2019. Adiós, adiós las gracias por permitirme salud para poder presentarles a ustedes nuestro tercer año como alcalde de nuestro municipio. Agradecerle al equipo de trabajo que nos ha acompañado en esta ardua y titánica labor. Agradecer a los honorables miembros del Consejo de Regidores por abrazar la agenda común para el desarrollo y la gobernabilidad de nuestro municipio. Hoy nos encontramos en el tercer año de gestión. Nuestro compromiso en el primer año como nuestro municipio o con nuestro municipio fue trabajar sin descansar por el desarrollo de nuestra ciudad. Ser gerente y gestor para cumplir con las metas que nos culpó de la Ley 1.12 para el plan de desarrollo estratégico que el Estado Dominicano suscribió desde el 2010 hasta el 2030 y que este municipio no se había puesto de acuerdo con la sociedad civil para conformar nuestro Consejo de Desarrollo Municipal. Logrando en nuestro primer año ese objetivo. Le asegurábamos a ustedes el 16 de agosto del año 2017 en este mismo escenario que teniendo conformado nuestro Consejo de Desarrollo ya el Estado Dominicano estaba comprometido por la Ley 1.12 de Desarrollo Estratégico a colocar nuestro municipio y nuestra provincia en el presupuesto de cada año ya que la visión y la visión de nuestras problemáticas llámese de obras que este municipio necesita todas están planteadas en el Master Plan que hoy este municipio tiene como agenda. Debo señalar que el Consejo de Desarrollo está conformado por el Estado Dominicano por el Gobierno Municipal por los partidos políticos por las iglesias por las universidades por los grupos populares los grupos comunitarios los diputados del municipio en fin toda la sociedad es lo que nos garantiza que no introducemos y hagamos y hayamos podido lograr que San Francisco de Mancoris cada año esté dentro de las prioridades del presupuesto de la Nación logrando concretizarla como las tareas que todos y todas nos hemos trazado realizar como dije el año pasado hoy lo repito ya en San Francisco de Mancoris podemos decir que se acabó el protagonismo individual todos somos coprotagonistas del éxito de San Francisco de Mancoris de nuestro pueblo por eso ruego a cada uno de los actores políticos sin importar banderías políticas a que sigamos con nuestra agenda de desarrollo y jamás jamás se parará el crecimiento de nuestro municipio de San Francisco de Mancoris y jamás los actores políticos de nuestro municipio y jamás